Buenas noches Pedro, información en vivo desde la provincia de Guaral, capturan a fémina con orden de captura por crimen organizado. Efectivos policiales de la división policial de Guaral a cargo del coronel Manuel Farías, mientras realizaron el patrullaje motorizado en la carretera de Guaral a Chancay, en horas de la tarde intervinieron a una fémina que tenía tres requisitorias vigentes. La fémina de mención fue identificada como Jenny Karina Lidia Claudio, de 37 años de edad, quien tenía dos requisitorias por promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas solicitado por el juzgado de Guaral en el año 2021 y 2022, respectivamente, mientras que la restante es por asociación ilícita para delinquir solicitado también por el juzgado de Guaral, por lo que fue reducida y capturada y puesta a disposición de la unidad especializada del Departamento de Investigación Criminal de Guaral para las investigaciones respectivas. El caso para exitosa Perú informó Elvi González en Guaral 96.9 en julio La Voz de la Patria.